Hola, hola. Hoy te traigo tres tips para evitar los nervios el día de tu examen de admisión. Número uno, sé puntual. Número dos, no estudies minutos antes ni un día antes del examen. Número tres, confía en ti. Muchos éxitos en tu examen de admisión y en toda tu vida universitaria.